La gente ola de conducta sexual inapropiada esta vez golpea al periodista y presentador estrella de NBC News, Matt Lauer. La copresentadora de Lauer, Savannah Guthrie, hizo el anuncio en el programa Today. La carta de despido fue firmada por el presidente de la compañía, tras recibir una queja detallada de un colega sobre el comportamiento sexual inapropiado en el lugar del trabajo de Lauer. Bueno, el anuncio fue esta mañana, su copresentadora evidentemente afectada por esa noticia. Comenzó el noticiero leyendo el comunicado de la compañía, en el cual tajantemente confirman el despido de este periodista, que por las últimas dos décadas ha sido la cara matutina de esa cadena. Pero para que nos cuente un poco más precisamente de su trayectoria, pasemos con nuestra reportera digital, Ailén del Toro, quien nos tiene detalles desde la sala de satélites. Ailén, ¿qué se sabe de este hombre? Activamente, Carolina, déjame contarte a ti y a todo nuestro auditorio que Matt Lauer tiene 59 años, es padre de tres hijos y desde 1997 es el presentador del programa Today, donde se convirtió en la estrella de la cadena NBC News. Según Forbes, ganaba 20 millones de dólares al año. Lauer entrevistó a personalidades como George W. Bush, Barack Obama y, bueno, hasta los príncipes Guillermo y Harry de Inglaterra. Pero esa trayectoria impecable llegó a su fin cuando su salida fue anunciada, como bien lo decían esta mañana, por su copresentadora y compañera. El presidente de la cadena dijo que esta era la primer queja contra el periodista, pero que había razones para creer que puede que no se haya tratado de un solo incidente. Lo cierto es que hoy la sorpresiva noticia de verdad que está en todos lados, en todos los titulares y su nombre ha sido el más mencionado en Twitter. Y quien no dejó de publicar al respecto fue Trump, diciendo que Lauer acaba de ser despedido por comportamiento sexual inapropiado, pero que cuando se despedirá a los altos ejecutivos de NBC y Comcast por publicar noticias falsas. Hay que recordar que este despido llega apenas una semana después de que Charlie Rose, una leyenda viva del periodismo, fuera despedido de CBS News tras denuncias también de acoso sexual. Carolina y Javier, todo indica que la lista va en aumento, y es que solo en dos meses han sido denunciadas más de 35 personalidades, y con esto me refiero a ejecutivos, a cineastas, a productores, a periodistas, senadores, actores, en fin. En la mayoría de los casos las denuncias sí han propiciado como este un despido y el boicot de grandes, pero grandes empresas. Vuelvo con ustedes. Vuelvo con ustedes.